¿Qué hay gente? Bienvenidos al último vídeo del año. Como podéis observar me he puesto en el rincón de la casa más navideño donde aquí atrás tenemos el árbol que ya subimos la semana pasada, el árbol casero de Navidad que subimos la semana pasada y también quería aprovechar para enseñaros este regalito que me han hecho por Navidad. Era algo que comenté así por encima hace un tiempo que me haría ilusión tener en la nueva habitación que me estoy haciendo para grabar y estas cosas, tener ahí el ordenador, una especie de estudio. Y bueno, va a venir Kenny pintado ponerlo ahí, ya que es un busto de Iron Man. Era o un busto de Iron Man o en su defecto un busto de Kratos, del God of War, ya que tengo una columna estilo griego muy elegante para poner uno de estos. Además también tenemos a Lolita ahí atrás que como veis ha querido asomarse, me ha comentado que ni se me ocurriese grabar el último vídeo del año si ella no salía y aquí la tenemos también. Y bueno, voy a comentaros un poco lo que me ha parecido a este Iron Man hecho de impresión 3D. Nunca había tenido algo, si no me equivoco, hecho de impresión 3D en mis manos. El acabado en sí creo que hubiese podido ser un poco mejor, no sé si igual lijándolo un poco se quedaría fino, ya que se ven bastante pronunciadas lo que son los hilos de la impresión 3D, como si fuesen los anillos de un árbol, no sé si se podría quedar mejor o no, ya que no tengo mucha idea de impresión 3D, o con una lija se quedaría bien en un futuro. Sí que me gustaría, ya para el año que viene, intentar dejarlo mejor acabado, e incluso pintado de otra forma, ya que el color dorado no me gusta demasiado, al menos para el busto. Quizás lo pinte un color más plata, más metal, o quizás lo pinte blanco y que se asemeje a una tonalidad tipo de yeso, para poder dejarlo en el busto y que quede ya perfecto. Aún así, me he hecho mucha ilusión, la verdad, no es que no me haga ilusión, simplemente he querido ser un poquito crítico con ello, y destacar los puntos que hace falta mejorar, simplemente eso. Aún así, ya veis, está, vamos, increíble. Y bueno, aparte de esto, y enseñaros mi regalo de Navidad, también quería comentaros un poco qué se viene para el año que viene. El año que viene va a ser un año un poco complicado, ya que me he puesto a trabajar en un sitio nuevo, el cual requiere, pues, cierta atención, pero aún así, obviamente, no voy a abandonar el canal, ni mucho menos, es mi intención dejar de subir vídeos todos los domingos, como vemos haciendo desde hace ya prácticamente años. ¿Y qué se viene el año que viene? Pues el año que viene se vienen vídeos de reformas, ¿vale? Ya que estoy haciéndome la habitación desde cero, se vienen vídeos de demolición, de construcción, de poner baldosas también, si es preciso, como ya tenemos, por ejemplo, un vídeo en el canal de sustituyendo una baldosa rota por otra nueva, o como el vídeo de masillando paredes. Vídeos que sé que os gustan mucho y han sido muy apoyados en el canal. Pues bueno, vais a tener eso, y también vamos a tener concursos. Vuelven los concursos, esos concursos que también sé que os gustan mucho y os hacen reír bastante. También vamos a tener cosas puestas a prueba. Es decir, vídeos como, por ejemplo, el taser casero contra el taser convencional, pues vídeos similares vais a tener también. Y también espero, espero, si no sucede nada, dentro de poco, ya para el año que viene, pero dentro de muy poquito, llegamos a los 5.000 suscriptores a hacer un especial 5.000 en condiciones. Bueno, pues todo esto es lo que más o menos, ¿vale? Va viniendo para el año que viene. Y obviamente también no va a poder faltar vídeos dedicados a Lolita, nuestra serpiente favorita. Dejad vuestros comentarios, como ya os he dicho, en otros vídeos de vuestras preguntas sobre la serpiente y demás, y yo os responderé en futuros vídeos. Básicamente será algo así. Y bueno, hasta aquí el último vídeo del año. Ya para finalizar, os deseo que paséis una feliz Navidad, que acabéis de pasar un buen fin de año, no abuséis mucho con la bebida, y un feliz Año Nuevo. Hasta el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!